Esta voz tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, gracias, presidenta. En primer lugar, quiero agradecer al consejero, al director general y al gerente del SEPA su presencia hoy aquí en esta comisión y agradecerles también sus respuestas y aclaraciones. Señorías, en los países desarrollados se ha ido configurando a lo largo de los años un sistema de protección civil integrado por un conjunto de normas, procedimientos, órganos y recursos humanos y materiales organizados y dispuestos para la protección ante daños catastróficos de cualquier tipo. La evolución desde sus orígenes ha sido importante, pasando de medidas de mera reacción ante los siniestros a medidas de prevención de riesgos, todo ello con el fin de evitar o mitigar sus efectos. Unas medidas que se fueron incluyendo tanto en normas sectoriales, de ordenación del territorio y urbanismo, de medioambiente, de espectáculos públicos, de transporte, de actividades industriales, como en las específicas de protección civil. Estamos hablando de ámbitos amplios que hacen a veces difícil su delimitación. Además, si las competencias de la protección civil son las situaciones de catástrofe o calamidad, no podemos obviar que estos son conceptos bastante difusos y, en cierto modo, abstractos, lo cual complica también las definiciones. Pero definiciones aparte, para nuestro grupo parlamentario y para el Gobierno de Asturias, la protección civil es y debe ser un auténtico servicio público configurado como una acción permanente y organizada de los poderes públicos y de los particulares en colaboración siempre con los primeros, dirigida a proteger personas y bienes con el fin de reducir y reparar daños y volver a la normalidad después de agresiones violentas producidas tanto por actos humanos como por fuerzas naturales o hechos accidentales. Algunas comunidades autónomas, como la nuestra, mediante ley han creado un organismo público especializado con personalidad propia para toda la materia de gestión de emergencias. Es cierto que a veces existe una cierta indeterminación competencial y que aparecen aspectos de complicado encaje, y ello fundamentalmente porque la protección civil no se contempla en nuestra Constitución ni, inicialmente, en los estatutos de autonomía. Dicho lo cual, queda claro que ni nuestro grupo ni el Gobierno de nuestra comunidad autónoma cuestionamos en absoluto la necesidad de una ley de emergencias y protección civil. Lo que sí cuestionamos es la improvisación y precipitación con la que se presentó esta proposición de ley. Una precipitación que solo se explica en términos de a ver quién llega primero, si el PP o Podemos. La proposición de ley toma como referencia un borrador del que ni siquiera podemos decir que es el borrador del Consejo de Gobierno, pues, como dijo el consejero, era un texto preliminar pendiente de desarrollo y corrección, encaja en él conceptos de la derogada Ley 2.1985 sobre protección civil y mantiene de una forma bastante lamentable los defectos de aquel borrador. Y es que ni se acomoda a la nueva y vigente Ley 17.2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Yo no voy a reiterar las muchas deficiencias observadas en el texto de la proposición, alguna de las cuales ha puesto de manifiesto el consejero en su intervención y que también nos trasladaron la mayoría de los comparecientes. Y aquí matizo, me refiero a los comparecientes expertos y no a alguno al que le debieron decir algo así como «ve a la Junta, suelta un par de cosas como más transparencia y chiringuitos socialistas y te coronarás de gloria». Lo peor es que lo hizo sin venir a cuento y totalmente fuera de contexto. Esto es más serio que todo eso, señorías. Pues bien, a modo de resumen, decir que la mayoría, por no decir casi todos esos comparecientes técnicos expertos, de una manera o de otra en gestión de emergencias y protección civil, coincidieron en la necesidad de la ley. Pero también coincidieron, y así quedará reflejado en las actas de las comisiones, en que tiene aspectos muy mejorables, que es muy poco original, que no tiene en cuenta o no se adapta a la actual legislación estatal, que es un texto muy difícil de mantener aún con enmiendas, que las correcciones que sería necesario acometer son de un calado tal que supondría una modificación sustancial del texto, que no mejora nada la situación actual del servicio, es decir, mantiene la gestión de emergencias como está, que en temas de emergencia sanitaria únicamente se recoge lo que ya se está haciendo, que no está adaptada a la realidad actual de Asturias, etcétera, etcétera. Para concluir, siempre, según los propios comparecientes, que la necesidad de una ley de emergencias y protección civil no es motivo ni justificación suficiente para continuar con la tramitación de esta proposición de ley y que sería conveniente proponer un nuevo texto consensuado. Y yo estoy de acuerdo con todo ello, señorías. Aquí de lo que se trata es de establecer unas formas de trabajo que puedan hacer lo más eficaz posible la respuesta que dé la Administración frente a una catástrofe o que una catástrofe pueda plantearnos y no de una carrera para ver quién llega primero ni de ver quién es el campeón de las reivindicaciones laborales de un grupo de trabajadores ni siquiera de los del total del servicio. Y en cuanto a si estamos dispuestos al diálogo, señorías del PP, pues, por supuesto, nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.